bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con drums rock un nuevo juego de la acla que promete estar bastante genial en el apartado musical y bueno primeramente el aspecto del juego me gusta mucho es algo así como 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 por ejemplo miren la puerta el diseño está bastante genial entonces ok mis manos con los huesos y bueno vamos a ver aquí bueno tenemos batería esto puede ser como un guitarjillo pero vamos a ver porque es algo endemoniado bien acá me encuentro en el tutorial que me indican es que de la espalda voy a sacar mis paquetas a ver hay unos puñetoritos que vienen por ahí se ve muy bien todo de verdad se ve muy bien que tiene muy buena resolución está volviendo a ser ok 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 ahora sí mira más a la a la nuca ok le ponemos aquí se ve muy bien el tacto no siento que estás tocando en el aire lo mismo me pasó con el otro juego ok 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 vamos allá ajá ok ok un amarillo abajo hay que estar pendiente para derrotar a los demonios los demonios vienen hacia mí ok esto está bastante interesante Ok, fácil llevar el ritmo, a los dos, ok, ya vaya a ver, a abajo, y este, a cuatro veces, el amarillo, ok, me gusta, ay, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, que no estaba Ay, Dios mío, ya va, no, está difícil, wow, está difícil ver a los demonios de frente, pero más hacia arriba y abajo, o sea, habría que aprenderse acá Ay, ay, pero qué color que es este Hay que aprenderse los colores para como un buen gamer poder jugar, pero sin ver los golpes en los mandos Está difícil, pero bueno, por lo menos el tutorial completado, así que vamos a la práctica Vamos a lo que es el juego, pero sí está genial, lo que pasa es que requiere práctica, requiere mucha práctica Pero está muy genial y está muy bien hecho, miren, tenemos acá, challenge, campaña, tienda, ok Vamos a darle acá, porque la campaña, ok, aquí está Por supuesto, fácil Vamos a darle acá, vamos a darle acá, y jugar de una vez Ok Una Ok, tengo una Ay, ahí la había cogido Ok, mi primera queja del juego es que las baquetas son difíciles de coger Ok Ok, vamos a darle acá, y jugar de una vez Ok, vamos a darle acá, y jugar de una vez ¡Gracias! 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 Ok, no quería hablar porque necesitaba concentración Pero sí, está muy genial Y ya por lo menos pude dominarlo en un 60 o 65% diría yo Bueno, quizás por la dificultad no me tocó el morado y el naranja Pero por lo menos acá con los principales Sí, y de hecho los ves un poco, ¿no? Tú estás viendo a los demonios arriba y ves un poco y vas dándole Y obviamente lo vas haciendo al ritmo Porque una vez que le sale el circulito azul a cada demonio Es exactamente donde tienes que darle Pero está muy genial, así que voy a probar otro nivel Pero en fácil Ok, vamos a ver El control vibra Siempre tengo un problema con la izquierda A ver Ahora sí Uno, perdón Uno, dos, tres Ok, azul Conjunto con los controles Los colores Los colores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!